Hola, muy buenas. Hoy estamos con Papi Waloo y vamos a hacer un parkour súper fácil. ¿Qué quieres decir? Que nada, ya he estado viendo cómo es este parkour, más o menos un poco por encima y está muy entretenido. Lo único que está en inglés y no vamos a entender una M. Vale, vale, perfecto. ¿Qué? ¿Hay que buscar? Hay que buscar tres mini escudos que están escondidos por esta habitación. ¿Qué es esto, tío? ¡Ay, mira qué guay! Esto es para ingresar a los mini escudos. A buscar. Mira, yo cd1, ¿dónde estás? Yo cd1, mira, ven aquí arriba, ¿ves? Que está ahí. ¿Lo ves? ¿Cómo hay? Aquí, mira, venga, acércate. ¿Ves? No te pones chequear el libro. Ahí, y lo coge. Lo tengo aquí en la mano. Y hay que dejarlo aquí. Vale, ya solo nos quedan dos. Bueno, se te ha olvidado comentar que esto es una especie de skate room, pero con parkour y... Sí. A mí me va a costar porque hace mil años que no hago parkour. Sobre todo en Fortnite, ¿sabes? Que... ¡Uy! Voy a intentar... Es que yo estoy cogiendo ahora el... ¡Ah! Voy a tardar tres años, ¿eh? No te preocupes. Este es el fácil. Este es el fácil. Y se me cago en la hostia. Los libros. Cuidado que esos libros de ahí arriba te chocan, ¿eh? ¿Qué libro? Ah, vale. Sí. ¡No! Hay que acertar... Acá. Ok. Y ahora hay que ir por el bordecín. Por el bordecín. Me voy a cagar en la muela de peneque. Me voy a cagar de los libros. Aquí. Mira. Mírame, mírame. Hola. ¿Dónde estás? Vale. Ve, y aquí están los otros. Vale. Ve, toma. Te lo lanzo. Dame, dame. Me voy a dar toda la cabeza. Vale. Ya. Y ahora el otro... Ah, mira. El otro no. El otro era más fácil. El otro está aquí. Te voy a dejar cogerlo a ti. Bien. Vale, guay. Ponlo. Vale. Y ahora qué? En la grieta y nos vamos. En allá. ¡Oh! Hostia, qué guay. Ahora creo que había que ir por una de estas puertas. Cada puerta te dice un... Algo que no sé lo que significa. Un momento, eh. Venga, vamos. Sigue. Y no sé por cuál hay que ir. Vamos a probar por aquí. A ver si... No, no va. Uy, me puedo comer una... No, no, no me puedo comer. Acepto. No. Es que por el rojo creo que era el segundo. Ah, no. El primero es el verde. Por aquí. Sí, ahí, ahí. ¡Hostia! Y salimos a... A una especie de... Como de laberinto. Ah, hostia. Qué bonito. Qué currada de parkour, eh. Sí, está muy chulo, la verdad. Y ahora hay que buscar... Unos libros creo que era, o... No me acuerdo. Tenemos que buscar algo, ¿no? Sí, una especie de libro, pero este parkour... Mira. He encontrado algo. ¿Ya lo he encontrado? ¿O le voy? No es una pieza. Uy. No me deja. Aquí. Jeje. Estaba haciendo trampa, ¿no? No, trampa no, para nada. Pero te voy para allá. Voy para allá, mírame, mírame. Bueno, por aquí no es. Pero no te muevas, no te muevas, no te muevas. Mira dónde estoy. No sé, si yo lo sabía que estabas haciendo trampa. Vale. Aquí no es tampoco. No, es que para llegar aquí no hay ninguna manera excepto por arriba. ¿En serio? Porque no hay... Sí, sí. Porque no hay ninguna entrada. Te tienes que subir a un farolillo. Pero si acabo de llegar... Si acabo de llegar a un hada. Sí, no. Pero esa hada no hace nada. ¿En serio? Tienes que llegar... Tienes que llegar hasta aquí. Eso, te tienes que subir a un farolillo. Es que no hay ninguna otra entrada. Qué raro. Un farolillo. Me monta un farolillo. Un farolillo. Ahí, te subes ahí y vienes hasta aquí. Hasta donde estoy yo. Sé que es cierto que no se puede llegar desde ningún sitio. Un momento. ¿Y esto? No, no. Pero antes ven para acá. Ay, pero es que he encontrado una hada. Espérame, espérame, espérame. Es que tienes que poner... Vaya escaleras ortopédicas. Tienes que ponerlo aquí. Lo que hayas encontrado. ¿No te dejas? Si no he encontrado nada. Si lo que he encontrado ha sido una pieza. Te lo he dicho antes. Ah, pues entonces ven por aquí, ven por aquí. Es que mira que se lo he dicho, eh. Abre el cojo. ¿Un sorbete es lo que hay que llevar? Sí. Es lo más raro, te lo juro, que en plan de parkus que he jugado. Sí, no, es muy raro. Bastante raro. No, pero es bonito, eh. Me parece espectacular, la verdad. Y ahora hay que... Mira para abajo. Hay que saltar a esa llama verde. Hostia. Y vuelves aquí. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que ir al rojo. A la puerta roja. A la puerta roja. Un momento, un momento, un momento. Ahora, vámonos. Este ya es más complicado, eh. La parte ya es más complicada. Hay que venir por aquí. Yo suelo montarme en la cabeza del hada y saltar aquí. Hasta luego. Hasta luego, maricarme. Escúchame, esto es complicado, ¿verdad? Sí, esta parte es más complicada. Que lo digo, no vayase que ahora no pueda pasármelo. Esto aquí. Pues... Pasa una cosa. Que cuando yo aprovecho, para pasar al siguiente nivel, tenemos que pasar los dos por la zona más complicada de esta parte. Porque esta es la parte más... Por aquí, por aquí. Aquí enfrente. Uy. Vale, vale. He llegado. Esta barrera... No te mata. Pero te hace 25 de daño. Vale. No me caí. Vale, pues... Mierda. Y me morí. Uy, casi me he caído. Me he montado... Te has montado en mi cabeza, que lo sepa. No hace falta montarse en el hada, eh. No, ya, pero yo siempre, por la coña, me montaba en la cabeza del hada. Ah, vale, vale. Vale. Lo tenemos. Just be ma... Aquí hay una... Aquí hay una... Yo debería de... De volver a mi canal, eh. O sea... Uhuu. Vale. Mira, esta parte la tengo ya... Dominada. Que vuelvan los parkour. Ya ves. Ojalá. Eh... Y ahora tienes que coger... Ahí, perfecto. Y ahora, a matarnos. Uh... Ay, ahora no tenemos que morir. Vale, perfecto. Hostia. Sí, porque... Sí, porque ahora hay que coger por otro... Por el otro camino. Que este sí es ya más complicado. Y este... Si no te lo pasas... O sea, si me lo paso yo y no te lo pasas tú... No podemos hacer nada. Eh... No puedes avanzar al siguiente nivel. Pues bien, vamos. Pues esa es la parte fácil, porque ahora estas barreras de aquí... Ya, ya, ya. Estas barreras de aquí sí te matan. Vale. Me pongo aquí y... Uop. Vale. Ese salto es, como dice Vegetta, al pixel. No, ni desde luego. Me acabo de dar cuenta, madre mía. Hasta luego. Vamos a escoger y ver por donde pasa. Vale. Me voy a acercar yo, porque a mí se me hace más fácil esta parte. Vale. Ahora hay que coger por estas piedras de aquí. Sí. Y subir hasta ahí. Vale. Ahora. ¡No! Me repale. ¡No! Vale. Que creo... Ajusta más lo máximo que pueda. No. No, espérate. ¡Vamos! ¡Párate, párate, párate, párate! No te vayas a hacer bodyblood y te caigas. Hostia. He llegado. ¿Pero lo has grabado? Sí, te ha grabado, te ha grabado, te ha grabado. Venga, dale. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Espérate. Es a esta piedrecita. Aquí arriba. Vale. Yo es que he intentado ir antes, pero para otro lado. Ten cuidado que te resbala, eh. Ya, ya. ¿Para dónde tengo que ir ahora? A la cetita y después aquí. Ah, no. A la cetita esa. Ah, no, no. Después aquí. A la otra. Hasta luego. F en el chat. Por favor, F en el chat. Hiper F en el chat. Hiper F de los comentarios. No. Tan. Vamos, Anima. Ya tenemos tiempo, esas son las cuatro. En fin. Tenemos tiempo para term... Tenemos tiempo para terminar este. No. Ay, que no puedo Vale Vale A la cetita Ahí Aquí A la cetita A donde estoy yo Y de donde estoy yo aquí A donde estás tú Y de donde estás tú ¿Ahí? Aquí Sí Vale Y aquí hay un checkpoint Aquí hay un checkpoint Tengo que picar la piedra ahora No, no Y ahora por aquí Y ahora por ahí No te preocupes Apareces en el checkpoint Creo Sí No yo apareces aquí Y me da un arco El problema es que desde aquí Hay que saltar las piedras No ¿Y ahora qué? Tírate para abajo Apareces en el checkpoint Estoy aquí Lo de la cetita Ah, bueno Pues pasa Otra vez Mira, ve Esto ya me lo hago fácil Vale, pues bien De esta piedra A donde estoy yo De la piedra que te he marcado Hasta donde estoy yo Y ahora aquí hay una barrera Que no sé si te mata Voy a comprobar a ver si te mata ¿Vale? Espérate Vale Aquí no me debería de tocar Aquí sí No Pues no me toca Espérate, a ver si Si te mata Si te mata Si te mata Por aquí hay que correr Espérate que voy para arriba Pero Corre para dónde Corre por el camino de piedra Vale, vale Pero es que la cosa Es que estamos ajustados, ¿no? Y no, llega bien Espérate Espérate, te dejo a ti primero Vale Es correr Corre y saltar A esta piedra Bueno Ahora la siguiente Y para arriba Cuidado que hay saltitos Vale, y aquí lo que tiene Cuidado que hay una barrera Ten cuidado que te da la barrera No, salta Salta aquí Salta aquí Ahí no te da Y ahora vente para acá Vente para acá Y ahora lo que hay que hacer Es partir No, arriba, arriba Esto de aquí Ah, vale Nice Vale, ahora Desde aquí A esta piedra Desde esta piedra Aquí Piedra aquí Y aquí Hay un checkpoint Vale, perfecto Esto es lo complicado Ahora, espérate que salga La bola esa Si no, toma No, no Cógela tú Que te tengo que ver Hay que aterrizar Allí ¿A dónde hay que aterrizar? Bueno Te veo Uf, cazo Ah, que hay que aterrizar Madre mía ¿Dónde? Que no No Venga, dale Vale Y ahora esto Es el caminito El caminito de piedra Ten cuidado Que aquí no hay Shepoing Mierda ¿Dónde te lo dice? Ey Aquí sí Eh, yo real Vale Ahí sí, pero Pero aquí no Que no te entiendo Ahora tengo que llegar Ahora tengo que llegar yo El hada está todo bien hecho No No he llegado Ahora espérame tú Que ahora tengo que llegar yo Oye, atrás Donde la bomba De impulso Ah, hostia Vale, aquí Te acabo de ver Vamos Uf Me he caído Un poquito Un poquito más a la izquierda Un poquito más a la izquierda Te acabo de ver Como te caías ¿Y esto? No Me la he tirado demasiado Para atrás Mira, tú te ríes Pero yo no me he estado riendo Bueno, en verdad Un poquito Es que se ve todo gracioso Desde otra perspectiva ¿Sabes? Y que se ve como ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay! Es gracioso, ¿eh? Es que te chocas Contra la La de esto Y sales disparado Para atrás Ahora Ahora me cae De verdad ¿Está como de block? No, no Déjate No, no Vale Vale Vale, ¿y ahora hay que Sartai? Fue Vale Bien Lo hemos conseguido Vamos Lo hemos pasado Bien Bien Vamos Bueno Bueno Vale Un momento Vamos a llevarnos un directo entero Para hacerlo Ya Bueno chicos Los dos primeros niveles Bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado Apoyarlo mucho Si queréis ver Cómo lo terminamos Pero esta vez en directo O sea Lo vamos a terminar Pero en directo Pero ya en vídeo no Porque se nos va a hacer largo ¿Vas a decir adiós o algo o qué? Adiós a todos Espero que os haya gustado el vídeo Vale